Historia que tú hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus alas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, que tenemos y de cerca, los traes hasta aquí, que no toca mi ser, que nada corazón, los días que tú vuelvas, son todo lo que son. Ya no de las aéreas, me ataca a mi madre, soy lucha, soy belleza, el rito que aprendí. MADRE, 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 ARA MADRE, INADAMÁ, INADAMÁ, ARA MADRE. MADRE, 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 MADRE. MADRE, MADRE, MADRE. MADRE, MADRE, MADRE. Historia que tú hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus alas de vencer? MADRE, MADRE, MADRE. MADRE, MADRE, MADRE. ¡Gol! La sal de las estrellas de Jeter Huelga la pelota, ojo a Zidane ¡Gol! 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 ¡Vaya golazo de Zidane! Bogdryche takes... ¡Gracias! 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 ¡Mazzouka's off the chest! El partido está en el filo de la navaja. ¡Gol! 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 La segunda que toca. ¡Gol! ¡El Real Madrid en 63! Tres, golazo.